0 a 0 Argentina-Holanda, Croacia decíamos espera porque venció, derrotó a Brasil por penales tras empatar 1 a 1 en el alargue de atrás insólito, Croacia otra vez a la semifinal del Mundial toca Argentina, toca por la derecha con Messi, se activa, toca con Depol, busca salir Depol, marca muy bien Blind y ahora con Depay que busca generar la transición rápida de ataque anticipando quedándose la Otamendi cuando lo buscaban a Vergin, va Molina por la derecha, corre Molina a marcar Rod Blind, a Celera, pasa Molina, va para el medio, toca para Messi buen control de Messi, escapa Messi, arranca Messi, viene Messi, encara Messi tiene por el otro lado, picando Acuña, pelota filtrada, lo tiene Depol, Molina Colazo, colazo Argentino, Molina, Nahuel Molina al espacio digo Molina, puedo decir Messi, que pelota filtrada hizo, que cambio de ritmo puso Messi y Argentina en 34, Argentina, Argentina gana, mira Croacia, Argentina, 1-0 Holanda 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Qué buena jugada, venían de una buena jugada anterior, en la cual había terminado con un remate de Depol que era el PRI, la primer jugada importante que tenía el partido ahora viene esta de Messi, que mete un pase, pero que es increíble el pase que hace es inesperado, es absolutamente impensado que alguien pueda tener la capacidad para poner entre todas esas piernas esa pelota allí para que después Molina pueda definir y Argentina se ponga en ventaja Y como lo vio, tendrá un espejo retrovisor Messi, pero la bocha que le mete a Nahuel Molina el jugador del Atlético de Madrid de 24 años nació en el equipo de Boca Juniors y la alegría en el festejo de gol más de los 40.000 hinchas argentinos que fueron al estadio Lusail a disfrutar bueno de este partido y allí gritan el gol y lo celebran con Messi y empiezan las celebraciones dedicatorias para él A ver que dice el árbitro y es penal para Argentina por falta sobre Acuña penal para Argentina, increíble no daba esa sensación, desbordó por la izquierda del área se mandó para arriba Acuña arrancó de tres cuartos, llegó al área y cuando enganchó Danfri lo bajó, habrá que ver pero creo que lo desestabiliza el árbitro estaba parado en el punto penal y solo muy tranquilo tuvo que marcar el manchón penal de Argentina 71 ni siquiera hizo un gesto muy ostentoso el árbitro estaba al lado, señaló el punto penal abajo de él y siguió de largo otra vez Acuña por la izquierda que ha tenido las buenas y las malas en las que se perdió y las que ganó y en esta llega hace un buen enganche se frena y obliga a que el defensa lo toque abajo para poder detenerlo y en este momento le protestan a algunos jugadores tímidamente, sobre todo el capitán Virgil Van Dijk que le fue a hablar allí al árbitro para ver si lo podían chequear o no lo único que se podría chequear tal vez, como la primera impresión que me genera es si afuera o adentro ya la acomoda Lionel Messi llenate de experiencias con mi dinero internacional solicitala desde la web de mi dinero y retirala en cualquier red pagos mi dinero, mi viaje penal argentino, 72, gana 1 a 0 la FIFA muestra en la transmisión oficial los penales a donde Messi los ha pateado ninguno para el medio el que fue más bien al medio lo erró penal para Argentina el otro día el arquero de Polonia dijo que lo había estudiado a Messi y de acuerdo a lo que hacía era como se tenía que tirar Nooper dijo lo mismo dijo que estaba en condiciones de atajarle un penal a Messi que lo había estudiado a ver, te quiero ver ahora 72 y medio Messi, Argentina las semis del Mundial va al 10, 73 la orden que llegará de la voz que dialoga, que conversa que ordena, bandáis, que aplaude que lo alientan, Nooper alto y largo bajo los tres palos agazapado las dos piernas deben estar en la línea y al lanzarse una Messi gol gol argentino él Lionel Messi Lionel André pelota a un lado Nooper parado plantado en el medio la Argentina Rosa la semifinal del Mundo 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés la verdad digo, lo dejó parado amagó el remate y lo vio tomar una decisión y la tocó suave contra el otro lado para poner un 2 a 0 a favor de Argentina que a esta altura yo no voy a decir que es definitorio pero en un campeonato del mundo sacar dos goles de ventaja es una cifra muy importante y que locura en el festejo de Messi en las tribunas la gente levantando la camiseta de su ídolo hay un bombo recién ahí en la tribuna argentina con la cara de Messi el aliento para el número 10 el capitán argentino que definió fue a festejarlo casi que ni lo gritó abrió los brazos y la celebración locura en Qatar en el 2 a 0 argentino centro al área argentina saca con todo con la cabeza no importa cuando diga esto también le queda otra vez a Timber va Holanda todos en campo argentino por la derecha de John tocando la pelota en corto va Holanda otra al área arriba peinaron gool gool Holandés Weber peinó en el área centro desde la derecha el primer escalón y peinando cruzó la pelota al poste derecho de Martínez que es gesto técnico el manual del cabezazo descuenta Holanda hay que final ochenta y tres dos a uno trece a cero si no lo sentís no lo entendés estaba totalmente jugado al ataque Holanda además ya ya a esta altura había puesto un par de jugadores muy altos y el juego era simplemente buscar desde todos lados ¿no? meter la pelota al área para ganar el cabezazo pero acá hay que decir dos cosas la primera fue muy bueno el desborde ¿no? por la derecha para meter el centro que termina siendo el gol de Holanda que pone el partido como diría Albarito queda pendiendo de un hilo y en este momento Messi recibió un topetazo de Werger el autor del gol en la zona de la costilla y Messi queda allí tirado en el piso reclamando la falta del jugador de Holanda ya se recupera así que tranquilo el cuadro bueno tiro libre para Holanda es peligroso quedan 40 segundos por lo menos es que una falta de esas raras ¿no? porque en realidad hay un inicio de falta holandés pero después el que viene de atrás lo desparrama es increíble la situación en la que queda Argentina después de haber tenido dos goles de ventaja y haber jugado bien pasó a esto a un sufrimiento el peor estilo del sufrimiento de este tipo de partidos ¿no? sacándola para adelante de cualquier manera salga le dijo Kuhnmeiner Saber pensando en el anterior tiro libre este es apenas un poquito más a la izquierda es para un derecho llora el arquero de Holanda Nopper que está desesperado no queda nada tenemos 100 minutos de 100 y después veremos porque recordemos que el árbitro marcó el español que había que descontar el tiempo cuando estaba Lisandro Martínez tendido en el piso y amarilla para Lionel Messi por protestar tiro libre holandés dos para pegar la pelota es más bien para un derecho y para la derecha está Cody Gakpo que ha hecho varios goles en esta Copa del Mundo la zurda de Kuhnmeiner 1,2,3,4,5 en la barrera más uno que está acostado la orden de la dos va Holanda va Holanda es esta o no va Holanda va varios en el área Cody Gakpo Kuhnmeiner ¿quién va? Kuhnmeiner lo tocaron por abajo está en el área ah gol de Holanda increíble gol gol Wigord gol de Holanda de Holanda increíble ¿saben qué? me estoy acordando de aquel Argentina Inglaterra del 98 la tocaron por abajo atrás de la barrera Wigord la agarró y es el villano el villano mismo la cruzó empata el partido Holanda esto es esto es la Copa del Mundo 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés no no es increíble lo que es increíble es la brillantez de la jugada porque es es fantástica ¿no? en este momento cuando ya estaba terminado el partido prácticamente aparece una brillante jugada que le permite meter una pelota metida perfecta que termina metiendo ese gol para poner el empate Argentina tuvo todo para ganar este partido se complicó y ahora me parece que se entreveró para llegar a la semifinal y qué sorpresa ¿no? hacer una jugada de pizarrón en la pelota quieta el villano como le puso Santi a Wigord jugador de 30 años 1 metro 97 para él juegan el Besistas de Turquía la bronca de Lionel Messi la alegría de los jugadores holandeses y también de los hinchas tierra de pagos mi dinero mi viaje ya tuvimos el sorteo va a arrancar a pateando Países Bajos así que se apronta bandije el capitán que va a iniciar con los tiros penales el Dibu Martínez al arco ¿qué arco sería? sentenarizando Santi sí la Amsterdam ¿no? exacto creo que sí 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 no ha mostrado la cámara de costado pero sí bueno penales entonces arranca Holanda la historia la estadística de las definiciones por penales de los mundiales dicen que tiene más chances de ganar o ha ganado más el que ha pateado primero bueno arranca pateando Holanda eso no indica mucho pero algo puede significar Van Dijk arranca Holanda empataron 2 a 2 por un lugar en la semifinal del mundo Virgil llega el capitán ahí va se toma su tiempo espera piensa Van Dijk Dibu Martínez atajó Martínez y Argentina arranca así tremenda tapada no realmente digo porque no es solamente que Dibu hizo una tapada tremenda tapada era un remate fuerte bien contra el palo y él lo sacó con muchísima fuerza realmente muy bueno jugate por el cooperativismo es el mejor modelo de vivienda social que hay en Uruguay FECOBI Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por ahorro previo informate en fecobi.com penal para Messi y eso es mucho decir en la historia del fútbol y en la historia quizás de los mundiales pensando en cuál es esta instancia de la Copa del Mundo en cuál es esta instancia de la carrera del 10 que será probablemente su último mundial Argentina Messi la zurda del 10 la orden de la voz el arquero agazapado pelota en el punto penal llega Messi su tiempo se toma llega Messi gol la calidad es total y absoluta gol de Messi 1 a 0 arriba Argentina otra vez igual que en el penal anterior le amaga y toca la pelota muy suave para poner el gol redondeando un gran partido de Messi yo creo que no fue la figura eso después lo estudiaremos pero fue un gran partido de Messi y la alegría de sus compañeros Messi que ni lo grita ya lo gole abre las manos y deja que los demás celebren ya se viene el penal para Holanda recordamos que el Divo Martínez el grito del Divo Martínez a Sánchez contra Colombia en ese partido el te como hermano te como viene Berjuiz segundo penal de Holanda Van Dijk erró el primero se lo atajó Martínez Berjuiz Berjuiz atajó Martínez atajó Martínez y no era ídolo se hace ataja al Divo y baila y Argentina tiene ahora la chance de estirar por dos amigo realmente porque además son remates de gran potencia es atajarlos ir al lugar pero además contornar una pelota muy pero muy fuerte realmente hay que reconocérselo y la manija del Divo Martínez que lo celebró con bailecito festejando con la hinchada moviendo los brazos te como hermano se estiró cuán largo es y la sacó y ahora y ahora Argentina ahora Paredes Leandro Paredes si lo hace Argentina estira a dos rodó Solanda hizo uno Argentina va Paredes la orden de la voz viene Leandro ahí va Paredes haga zapado no pierna derecha acá saca cinco Leandro Leandro es Paredes orden del árbitro llega Leandro Paredes golazo golazo argentino esto de la furia de Paredes pegó en la parte exterior de la red y eso es mucha cosa Terra Portones gana en comodidad y seguridad Terra Portones motor corredizo desde 168 dólares Terra Portones punto com le sacó astillas al palo decir que ahora los palos no son de madera pero si no le hubiera sacado astillas al palo fue tan contra la punta contra el palo derecho del arquero que casi le pega el palo y además de una violencia tremenda vamos carajo dice Kempe que está en uno de los palcos el campeón del 78 frente a Holanda que va ahora con este penal de Kuhnmeiner algo le dice Emiliano Martínez arrima probablemente en inglés eso no puede concluir Kuhnmeiner pierna zurda casaca 20 penal fundamental clave en la historia de Holanda en el mundial en la historia de Argentina en la copa Kuhnmeiner gol se quedó plantado en el medio del arco el arquero pitó el árbitro y Kuhnmeiner tiró no se tomó un segundo y la puso contra el poste derecho de zurda cruzado descuenta Holanda lo que te da la sensación es que la violencia de los rematos o la velocidad de la pelota no se si es la forma en que se se filma o que pero te da la sensación que es cada vez más veloz cuando llega Santa Teresa se grita como un gol porque mira lo mejor disfruta un vino para vos en todas sus variedades gol digo salud va Montiel ustedes dirán es el lateral derecho suplente si pero en River pateaba penales en su momento esto es otra cosa va Montiel por sacar una diferencia considerable Gonzalo Montiel gol gol argentino Montiel y queda ahí hay gente que ya llora en la tribuna Argentina está a tiro está a nada de ser semifinalista del mundo y miren quien va va Wegers va el villano va el que hizo los dos goles va a patear el 19 y en su pie puede estar o en las manos de Martínez ante el tiro del villano la clasificación Argentina en este mundial Servacanarias también viaja a Qatar porque estamos en los mates de cada uno de los uruguayos canarias el mate de mi país va Wegers decíamos hizo los dos de Holanda para empatar y tiene el penal que puede ser el último si no es gol Argentina semifinalista Wegers casaca 19 pierre derecha llega Wegers gol 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 de Holanda mantiene su estatus Wegers hizo los dos gol hizo su penal cumplió con la patria va Argentina ahora y si lo hacen estará en la semifinal si jugó Uruguay juega la picada celeste del emigrante los productos más ricos para disfrutar en familia o con amigos emigrante sponsor oficial de la picada celeste y ahora conversaciones alguna discusión entre Ángel de María y Danfries mientras que va el pateador argentino ya le vamos a contar quién es Enzo Fernández veremos si el chico de 21 años que juega en el Benfica pretendido por el Real Madrid veremos si lo convierte y cierra la serie para Argentina es bien simple si Argentina hace el gol si Enzo Fernández la pone adentro Argentina va a jugar el martes la semifinal del mundo con Croacia si no seguimos de largo Enzo Fernández vaya que ha crecido en este mundial carrera frontal en serio derecho a la pelota ya se perfilará 24 en la espalda la historia por delante orden del árbitro se perfila pierde derecha llega Enzo ahí está Fernández afuera le robó el arco increíble lo que es el fútbol las cosas del fútbol las cosas de los mundiales para afuera esto sigue yo te juro que hizo un partido extraordinario es increíble como no lo puede terminar con ese gol pero bueno está este era de María el que tenía que patear este penal pero bueno esas son opiniones personales te lo digo doble 092 250 260 la intendencia y voz por Montevideo más limpia Montevideo más verde intendencia de Montevideo Luke De Jong si no es gol Argentina la semifinal de nuevo lo mismo Luke De Jong si no es gol pasa Argentina orden del árbitro Luke De Jong gol absoluta calidad lo esperó el arquero le amagó y la tiró contra el otro palo gol de Luke De Jong gol de Holanda tus datos personales son personales se nos los comparta se los fraude se los prevenimos contigo Itaú penal argentino vamos de nuevo si es gol Argentina va a jugar la semifinal del mundial va Lautaro Martínez que está en un momento personal bastante particular sin tanta confianza en el sentido de que ha sido bastante criticado sus compañeros lo han defendido han ratificado esa confianza arrancó de titular recordamos el mundial hasta que Julián Álvarez le ganó la acuería ahora Mateus Laoz le mostró una amarilla vaya a saber a quién pero como que estuvo bastante entreverado bastante discutido entre los jugadores de Argentina y Países Bajos penal de argentino Lautaro Martínez si lo hace y es el último de la serie de 5 Argentina la semifinal Messi no sé si no está llorando va Lautaro ahí va Martínez casaca 22 la historia adelante Lautaro Martínez la carrera Lautaro gol gol argentino si ahora si Lautaro Martínez Argentina otra vez le gana Holanda en penales otra vez otra vez está en la semifinal de la copa del mundo martes con Croacia Messi arriba el brazo al viento el grito al cielo Argentina 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 la semifinal del mundo 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés bueno simplemente nada la sensación que uno tiene es que después de haber perdido un instante del juego un momento del partido en el segundo tiempo como que tuvo la fortaleza para recomponerse futbolísticamente parecía que no iba a poder o yo creía que no iba a poder no sé si parecía mis sensaciones de que no iba a poder y sin embargo no solamente supo sino que terminó dominando generando a pilas situaciones y ahora en la definición por penales tuvo la capacidad para terminar el juego a través de muy buenas ejecuciones y de un gran trabajo del arquero que le salvó la plata Argentina clasificó en esta sanda de penales por buenas ejecuciones pero sobre todo por un gran arquero ¡Gracias!